Tras el anuncio de un acuerdo con el Gobierno del Estado que permitió la liberación de 119 unidades de transporte retenidas por normalistas que buscan la derogación de la reforma educativa en Michoacán y especialmente la entrega de plazas automáticas, el coordinador parlamentario de los diputados federales del PAN, Marco Cortés Mendoza, exhortó a transparentar los alcances de la negociación realizada, esperando que estos sean permanentes y no transgredan la ley. Nosotros festejamos el que ya se hayan entregado las 119 unidades de transporte retenidas por normalistas, pero queremos saber cuáles fueron los términos de la negociación para que estos no comprometan una vez más el futuro a los michoacanos y que haya sido completamente en el marco de la ley. Tiene que haber entonces transparencia y permanencia en los acuerdos con los estudiantes. El legislador por Michoacán dejó en claro que la reforma educativa no se negocia, sino que se debe cumplir para lograr mejorar la calidad educativa en beneficio de la niñez y jóvenes del Estado, así como consecuentemente para un mejor futuro de la entidad. En ese sentido, Marco Cortés hizo votos porque los acuerdos logrados no sigan comprometiendo el futuro de los michoacanos y sea en el marco de la ley en la materia a la par de que refrendó su respaldo al Ejecutivo Estatal para la implementación de la reforma educativa. Para Acción Nacional, la educación ha sido una causa constante desde hace más de 75 años. Por ello, considera que la reforma educativa debe verse como un instrumento con el que se pueda mejorar el nivel educativo y, por lo tanto, la calidad de vida de los michoacanos. Por ello, el PAN insta a que el gobierno aplique la ley de manera adecuada y garantice que la reforma dé frutos en el corto y mediano plazo. Reconozco los esfuerzos del gobierno estatal en el tema, que si bien son tardíos, siguen siendo necesarios. Estoy convencido en que se tiene que centrar el debate sobre la calidad educativa y los estudiantes, y un poco menos sobre los maestros y sus prestaciones laborales.